bienvenido después de mucho tiempo además de zombie driver estaba este que es alice uno de mis favorite games aunque un poco rage porque como ya saben soy medio inútil para jugar qué abajo? la ciudad incendiada de los gnomos incendiados bajo el agua el faro y tenemos una puerta que no lleva a ningún lado y está incendiada y no me acuerdo si en la última parte habíamos entrado no sé qué habíamos hecho no creo que había que irse y traspasó me parece que esto lo vimos me fui la última de la biblioteca en la noche del incendio yo no acuerdo no la llave del copyright esa es la llave del copyright y se pueden creerse en qué momento una llave se ha vuelto parte del copyright oh my god viste operació pixel y de pronto ah entonces así había que pasar yo te juro que estaba segura que no sé es que mario no a ver ya empezamos ya sí ahora voy a empezar a ver cuándo 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 menos un poquito nomás un poquito va después sirve para los vídeos no mientras ahí no tenés que saltar disculpame vos señor ah yo digo señor pinche pensé que estaba eso no hay que tocarlos no hasta no ah así bueno salta algo está llorando yo que vos salto porque si no estamos hasta mañana no me jodas llega por favor oh me olvidé que esto saltaba maldita sea o por favor llega se te da reyes este juego no juegas en crit que estás como una hora escalando un edificio y de pronto oh te caes tenés que volver a subir no sabes como los mato todos me hubiera pasado con el piso y el pez que se mmm vamos a ver oh pero fucking shit no 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 fa pero que que es que tiras ni siquiera me pude reformar que el tipo ya me estaba es que es un un bomberman pero no te veo chavo como voy a pelear con algo que no veo si es un gameplay de bomberman no tengo ni idea no que horror no es como del mario ay es del mario bros estaría oh y será que tengo que hacerlo rápido antes que me pegue donde estás es agua es agua bueno y tendrás que esquivarlo porque no creo que le haga daño el agua no me no me no me no me no no las bombas no 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 me por favor por favor no que me dé eso señor yo señor agua yo te odio tanto aquí está no poner a la bomba vamos, vamos a señalarlo no puede ser el agua es toma oh tu son moldes son hijo de puta no no di no van toma hijo de puta Morí, te pegas Te moriste Está levitando Por las dudas Por las dudas Hijo de f... Bien No me gusta el enemigo nuevo No me gusta para nada Ajá Bien, a ver ¿Por qué se mueven? Porque están en movimiento Sí, es que Muchos como cuando se mueven las cosas no están muy buenas No jaja complicarte cualquier esfuerzo Algo se cargó o lag Se lagué Eso es lo bueno de tener una máquina De baja capacidad Cuando algo se cargue Y sabes que viene Es que se lagué Tengo que ir a una plataforma Que salta Desde una plataforma Que se mueve ¿Qué significa eso? Voy a morir mucho Y lo voy a odiar Y que es invisible Para col Veamos No solo se mueve Y hay que saltar Sino que también es invisible Es invisible mientras esté Wow Es genial Genialmente troleadora ¿Y para dónde voy? ¿Para dónde voy, Alex? ¿Para dónde coño vas? ¿Dónde está tu alma en este momento? En que no podés tocar los cosos rojos Y seguramente hay algo que está invisible ahí No lo puedo ver Y tengo que volver a la otra plataforma Pero como no la veo Va a morir Y esa ha sido la reflexión del día Por favor Mirá dónde tenés que ir antes de saltar Para Y odios No, tengo que salir Oh, no Me jodó otra vez todo esto Pero Sí, me voy a reflexionar Y es muy útil Reflexión es que ¿Por qué no tuvo save? ¿Aca? ¿Por qué no tuvo save? ¿Por qué no? Reflexión es que te odian Y por eso no ponen save Eh, interesante No hay una fucking shit ahí ¿Para qué me voy a meter? Tenés que saltar para allá Viene a desquilo Te cagamos ¿Para qué? No hay nada O sea, no hay nada A ver, mira para allá No hay, no hay nada No Ah, andá para atrás Tenés que activar algo Que va a aparecer y te va a Seguramente un chancho Que hay por acá No Hay que escuchar un chancho Sonó otra cosa Ah, ahora sí salvas O sea Inventaron otra hermosa plataforma Para que alguien salte y se muera Y se enoje Mirá, mirá cómo se marca Porque no hay que pasar por ahí A pegarle con el Con mazo Con gano O sea, sí Eso fue Cuidado al bicho ¿Qué es el bicho? Dame tu alma Si no hay que volver Esa fue la peor troleada Que he visto en los juegos Sí, como que Con ganas I don't trust you Game Pero todos los juegos de A Game No sé Buggean o algo de eso Pero tengo que admitir Que la gran mayoría me gustan ¿Por qué se buggean? No me gusta esto Cuando hay un lugar abierto Boss Cuando hay un lugar abierto Y Y Además ¿Se viene un boss o un mini-boss? Sí ¿O un yo o un mini-yo? ¿Dónde estás, señor gato? Me tiró una pecha ¿Dónde estás? ¿Algo perverso? Apuesto a que sí ¿Dónde estás? En algún lugar Como quieras, eh Estas cosas se rompen Eh, con el mazo No, pero Si no se rompen Vos dale con el mazo Porque se ven como No, no Pensé que iban a dar algún Me hace falta Como saben O eso es una lamparita Una puerta ¿Puedo acá yo entrar? No te gastes Bueno, ¿qué pasa? Que estoy acostumbrado A lo de aventura gráfica En que cualquier cosa Es utilizable Acá vos pegá, matá Y destruía Sorredas cosas No me gusta Oh, señor No, no me digas nada Estoy en un mercado Estoy en un mercado De peces Qué hermosa Señora Pez Tenés cara pescado Yo lees como una Let me go up I'm going up Se me Me extraño En este lugar Tipo como que me fumé Un hongo Para ver esto Acá hay algo No veo nada Sé lo que quiero I'm too sexy I'm too transparente Un zombie No, bueno No, zombie, no Por favor, no No, eso es peor Sí, dame un zombie Dame un zombie, por favor Dame un zombie No, no era eso Me agarro con la Mira, mira cómo te doy acá ¿Qué? Hace lo que quieras No, no quiero Enfocar al chabonete Porque le tengo que disparar ¿Cierto? Venga, tengo que hacer ruido ¿Se murió? No me diste nada Digo Creo que no se murió Creo que no Se hizo sangrita ahí Y yo Y no me dio una maldita cosa Es que te quieres joder bien Hasta que yo le dé a las teclas Yo no puedo Tengo que mirar qué hago Y mientras miro qué hago Me matan Justo para jugar Te mataría todo el día Todo el día Todo el día, sí Pero por eso Yo juego a los Sims No, juego a esa Pero entra Que seguro que el Sim El botón de adelantar Lo toca sin ver Ah, eso sí Que te di La mayoría de las obras De los teatros Y de las calles No son adecuadas Para los jóvenes Las riñas entre Punch y Judy No son más que Vulgares disputas familiares Me agarro con la vida No sé qué fue eso Oh, me dejé dientes allá arriba Y hay otro ahí ¿Y para? Teo, pero tengo que ir por esas hojitas Tal vez no tuve que haber saltado Otra, no, otra vez acá Sí, no había que saltar Bueno, una vez sí Tomé ¿Ves que te he hecho una escopita? ¿Vos? O sea, el tema es lo mejor dicho ¿Por qué la segunda? Madre segunda Oh, Dios mío Esto no estaba Para los peces Le importa un asca Y a una humana acá, ¿cierto? Total, ellos son productos De la imaginación Sí, eso me lo estaba pensando No hay forma Estaba bien fumada, Alice No A ver Hay otro camino Adverso por allá Hay algo Porque veo que este Como no es lineal Te vas a perder mil cosas Esto tiene cosas ¿Cuánto me hacía falta? Como mil Para mejorar el cuchillo, ¿no? No, no sé Te siento y pico Bueno, en realidad Puede ser que ese sea anterior Yo ni me acuerdo De acá vengo ¿Por qué no le golpea a la gente Y le saca los dientes? Esto se nota Ah, 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 ah Oh, alguien llama por teléfono Hoy hace un día Que estaba así Para el colmo ¿Por qué está cerrada la ventana Y nos estamos muriendo de calor? Porque mi querido vecino Está haciendo una barbacoa asada Bien Pero bien olorosa Y se me estaba entrando el humo Por la ventana Y me estaba fumando la asada A ver Si no hay peor cosa que te quede Olor a carbón en la ropa Y en la sábana ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que toca, men? Pero ¿cómo es? Es así una vez cada dos días Ah, sí El vecino se inyecta carne Asada Es vive de carne No veo nada más 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 No es normal No es una persona normal Es especial No sabe hablar Sabe gritar O sea, es como un cavernícolo Sí, agarra el teléfono Ah, sí, boludo No hay tiempo que perder No queda tiempo ¿Apostas? Eh, ay, ¿qué tengo que hacer? Sobreviví Hijo, no Ay, yo digo, viene uno de bomba Esto, esto no me lo vale Me lo juro Pero vuelve a la pared No, es cierto Eso no Este sí me molesta ¿Podemos estar sanas? Sí No, wait Pero, ahí Sí Es espartano, chaval Tiene bomba Y alejate Corre No, que me quiso con la tecla Si le das un masazo a ese Seguro que se rompe el escudo No te caigas Ay, pero el otro lado No, no pelees Alejate, corre Para que se me trago ¿Y qué tienen esas tazas? Bueno ¿Y cuánto tiempo es? No tengo ni siquiera un relojito ¿Te puedo clavar en el ojo? Y parale Creo que no les importa ¿Ese es el que se murió? Sí, ese No, no No se murió Es el Sombrereo Se le derrumbó el mundo encima No ¿Éxito? ¿Eso es todo? ¿Sobreviviste a tiempo? Alice, no te entretengas ¡Ya hemos perdido el tren! ¿Qué? Está bien drogada Pero bueno, es... Ah, imbécil Ah, cierto que esto estoy buscando En realidad no es el propósito Oh, I'm too sexy Ey Peinate O sea, pelea el reverendo As Cuando... ¿Para cómo? Es... ¿Este era para esquivar? Creo que era este para esquivar Bienvenido al mundo de los juegos Me quiero morir Odio esta parte de los juegos ¿Saben qué? Lo que más amo yo de este juego Es... ¿Cómo se ve? Los gráficos y la escenografía, digamos Sí Los personajes también me gustan La historia Lo cual están totalmente al mínimo Porque no corren esta computadora Camina Está horrible Oh, me va a aparecer Genial Ah, no tiene nada, claro Maldita sea ¿Viste cuando te preguntan y dicen ¿Este juego correrá en tu computadora? No, mi computadora camina Y se arrastra Porque va re lento Y eso que la tuya La de la mejor O sea, si vos ponés un juego como este En mi... Ya tiene seis años ¿Y la misma cuánto tiene? ¿Ocho siglos? Ocho O siete No sé Por Dios O sea, hace falta cambiarlo Teatro del carril deprimente ¿Yo por qué coño iba a ir a un teatro Para deprimirme? Porque una vez es una persona muy feliz Ah, claro Y te derrogás con cosas felices Eh, señora Usted parece que se va a suicidar Yo me suicidaría con su cara En especial cuando mis ojos se van fuera de las órbitas Eso es lo que haría, ¿entendés? Es que, sí Hablar con vos no es algo muy saludable Como verán Se van a suicidar al fin ¿Halando conmigo? Y después de lo que le dijiste a la pobre mujer Pero si tenía el ojo acá Y después se le iba a parar atrás Como que no era Era cara pescado nomás No, por favor, basta ¿Qué es esto, Dios mío? No sé, pero voy a esquivarlo Hijo de tu fruta Te gusta Oh, no te gusta que te pegue Hijo de tu madre Es bastante simple Y sí, es hijo de la madre Como que no hay que ir a de otra Hijo de tu madre Que es una Bueno, ya Con amor, ¿eh? Calmaos No Juego de la chota De la chota Cosas Ay, calmate, che Si todo ¿Por qué es que les gusta verme jugar? Porque saben que me agarra rage a mí Rage, foder Foder Haz lo que quieras, che Y sí, man Ay, mirá Mirá como vuelan Pedazo de Bostas Voladores Pensé dos minutos Lo que estás haciendo Si los matas ahí No vas a agarrar Los diablos No, que diamante Mi agarrar control Los 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 tiempos No los vas a recuperar Y ves Se caen Al limbo Eh Y vos te crees que ellos se van a parar Justo en la posición que yo necesito Estando casi No Hay un 90% de aire acá Vos saltá No les prestes atención No, claro Porque no te Se te sobrecalienta el Mira ahí viene Jodete Jodete Que te jodan Te voy a comprar un rifle Sí Sí A veces está lejos Ya te podés ir Pero sal Sal Veo que cuando caes Lo vas a Uy Decí que eso no pincha De verdad Ajá Bien Vení Vení para acá Total que se hace Vení Ya nada No es que viene para acá Sí Podemos continuar Sí Pero ya se salvó Gracias a eso Sí El bicho no se salvó Qué bueno que hubo un save ahí Qué bueno que hubo un save ahí Y el lag de fucking fucking shit Fucking fucking shit Uy ¿Cómo voy por ahí? Para acá ¿Cómo voy por ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no? No, 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 no ¿Qué dice abajo? Ahí dice Dientes No, del otro lado Ah, o sea Buscamos dientes Por allá Y volvemos La cara de un tipo Un científico lobo What the hell Está peor dibujado Que uno de Futurama La única que tiene Una nariz pequeña En este juego Es Alice Viste que la otra Tiene como una nariz Que sale Lag Sí, eso Pero Ey El maestro de los lags Oh, por Dios Más que el servidor Latinoamérica Del lag Soy capaz de caerme Así que Ay, ay, ay Me encanta Y no caigas ¿Eh? ¿Por qué si te cohes Te agarro piños Salís? Con suma paz Vamos a llegar Hasta allá Solta Solta Pero salta No deslizate Pero ¿Por qué no salto? Porque vos le dijiste Que volviera a saltar No importa Que haga las cosas Salta Ay, no mueras Oh, dale Que haga un save A Capriz Los save son como Hey, fue rápido Es que sabía Que estoy jugando yo Oh, ¿se acuerdan de esto? Que si no pasa Sí, pasa esto Oh, no ¿Dónde está la C? Se le va a trabar Bueno No me falta Un lag ahí ¿Te imaginas? Un lag ahí Yo me pongo un tiro Estaría bueno tener un botón de lag Y poderte lag En un momento ¿Vos crees que te mate? ¿Te imaginas? Muy bien Cuidado Lag Y toca el botón Y... Y ahí Me convierto en hermana única Ajá ¿Dónde está? Un poquito Te tenés que curar medio No, un cuarto ¿Qué? ¿Qué hago? Yo lo lo haces por los dos dientes del final No, pero hay más que eso O ese camino Puro saltando O acá Donde se salta Solo una vez Entonces Seguramente Me caeré de todas formas Pero No, es solo para dientes Mira qué es eso No, es como que no me hiciera falta Y tengo esto Esto Que se hace Si vos le das un golpecino Eso te da muchos dientes Muchos dientes Muchos son Cinco Interesante Si yo salto ahí Lo cual Ella obviamente no hace Vale Era momento Era momento Ea games Para que se bugeara eso Ah, mendiente Ahí está Oh Imagina la desesperación De no De estar flotando así Ah, y watching you O sea No solo por eso Estaba el chanchin Vero acá No tiene pelo Eso No tiene pelo No Está como el de la jaula ¿Te acordás de la jaula? No, no, no No, no Toma sea No, el de la jaula Si podía llegar Si seguíamos saltando La epidermis Se abrazó hasta la tercera capa Y el resto de la piel Quedó como las escamas De una carpa Ese psicólogo Me cae mal No, no sé si era psicólogo No, creo que tenía cara Es el que más loco Que los pacientes No, que Por favor Sería un buen psicólogo Para Outlast ¿Vos te acuerdas Del doctor de Outlast? Del doctor Entre comillas Estaba más loco Que los tipos Bien Esto lo vamos a dejar Por motivo de Todo lo que hiciste Fue para diente Habrá que avanzar Eso da Ya es para ir Oye, estaba esperando El miniboss Que nunca apareció Mejor así Bueno, entonces No hay nada Es solo Nosotros Y el vacío Y no hay nada ¿Por qué te desliza? ¿No puedes tener Trabadas Como los zapatos De golf Pedazo de perra? Zorro humana Pensalo Si le decís Que salte Va a saltar Es como que Bueno Pero ahí Ahí Si le voy a poner El borno Se desliza La chabona Es que Será por la forma Del Me la suda Ciertamente Me está haciendo Subar Lo cual Bien De acá Subiremos Y ahora ¿Qué? Ahora Presenciar Este es propio Bueno Más o menos Probablemente No Señor Bomber Me tiró la bomba Atrás Hijo de perra Chupa la mente No ¿Qué has llevado? ¿Dónde estás? El cuchillo El cuchillo Es la onda Está más mejor Sí Es más mejor Pero cambia Alice Eso Alice Please Hace bien las cosas Sentí algo mojado La pierna ¿Eh? Me cayó una gota De algo Está sudando Bien Vamos a hacer las cosas Vamos a marcarle Sí ¿Será que tanto Va a hablar un bomberman Acuático? Dale No te gustó Que te pegaron Un pedazo de perra Yo diría Que está Un tratamiento De relajación Y un programa De control De aire ¿Por qué? Bueno ¿Vos no me vas A dar un espacio? Ajá Pup Hizo Pup Cada vez que te enojes Contaste a cuatro Ey Y Los juegos como estos Se han hecho Para que uno se descargue Anda a un lugar feliz Piensa en tu lugar feliz Agarrandote piña En este momento Nooo Feliz que no moleste a nadie Feliz Carame Bueno Contaste a diez entonces Y déjame escapar Antes de que me pegue Hubo ahí Un gusanito de los Tengo ahí Por Dios Guay Guay Pero te puede Estaba tocando más Está bien No ha sido tu culpa Esta vez Ah Es por ahí Y si subo por acá Y Voy a subir Y para el próximo save Lo dejamos ahí Dame 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 I need your teeth I need some more Your teeth Weee Bien Este momento Nos calma Shut up Men Mi diente Nos calmamos Hijo de fruit Hijo de root Y ahora Eh Acá Más te valía Porque te iba a agarrar Te iba a agarrar Y Uy Se va a enojar De tanto Darle ir a esta Es una terapia Fue en Alice Para Si tienen problemas Creo que es peor Vos te callas Me quiero recibir Así Con una meta Matar Jubilate Veamos Hay dos peces Si No se ve nada Hay algo ahí Puchícate Es que si hay un cartelito Pero Esa es una Alice No se Hay pescado Uy Bueno Si hay un save Agradecería que hubiese un save Lo saveamos Si Si Vamos a ir Bueno Es que donde estamos Está lloviendo afuera Muy bien Llegamos al teatro de depresión Acá donde también tiene una zona Donde se puede suicidar Después de ver una de las obras I'm too sexy Es que es el proceso Vos vas al psicólogo O ese loco Que te dice Que estás peor De lo que estás Si Después vas a un centro Donde te juntan Con gente que Mirá lo que tienen Con gente igual Así Y peor Entonces se suiciden todos juntos Y estamos felices Espero que les haya gustado El Rage De Alice Hace mucho que no la habíamos jugado Pero Pero me siento más segura Cada vez que jugué el juego You know Digamos Espero que les haya gustado Y nos vemos En Otro juego Me despido Nos despedimos Chao Chao